Javier Álvarez, no, Javier. Javier Sáez, el doctor Javier Sáez, hombre que trabaja en las pesas. Sale también, Álvarez es un referente también del deporte, en este caso el boxeo. Pero bueno, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, obviamente que te traen las pesas porque se sigue trabajando y tenemos también una visita en la jornada de hoy, ¿no? Sí, tenemos la suerte de contar con el profesor Ariel Decandio, que está acá con nosotros, que está trabajando en un programa olímpico muy importante y bueno, la visita nos enorgullece muchísimo y queremos que dialoguen con él. Perfecto, Decandio, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de este espacio para poder difundir mi deporte. Y bueno, agradecer también a LENAR y a la Federación Argentina de Pesas que me da la posibilidad de desarrollar este programa de levantamiento olímpico desde LENAR, que es un programa yoga a través de los Juegos Olímpicos. Bueno, justamente se trata de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Un poco un reflejo de lo que aconteció hace un par de años aquí en la Argentina. Exactamente, este es un programa que apoya el desarrollo y el alto rendimiento de los chicos que van a competir en los próximos Juegos Olímpicos. Ahora nosotros estamos en el ciclo de Dakar 2022, que vamos a tener como competencia más importante Rosario 2022, que son los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Y bueno, justamente estoy recorriendo el país visitando los centros. Y bueno, acá vinimos a un campus en la provincia de Corrientes, pero no quería dejar pasar la oportunidad de visitar Resistencia, que bueno, hoy cuenta con la atleta más importante, Milena Yala, que justamente Javier es el entrenador, que hoy es la primera en el país, y seguramente una de nuestras competidoras para los Juegos de Rosario. Y aparte por el excelente trabajo que ya vienen haciendo hace años. O sea, el objetivo, ahora para que la gente se entienda, ¿es reclutar a la gente para prepararlo para estos Juegos? ¿O ya tienen el grupo armado y van perfeccionándose para estos Juegos que se vienen? No, no, estos Juegos que se vienen, los de Rosario ya digamos, los chicos ya, el posible equipo ya está reclutado, estamos en las fases finales, nosotros estamos haciendo un monitoreo, visitando las provincias por el trabajo que hacen, pero bueno, ya digamos, por más que seguimos reclutando chicos, los posibles competidores ya están, digamos, reclutados. En cambio, en cuanto a infraestructura, ¿qué tenemos aquí en la región y qué nos haría falta? Bueno, es decir, acá en la región están trabajando bastante bien, pero necesitan, digamos, expandirse más. Javier me están contando que están con un proyecto muy ambicioso de armar un centro deportivo con el Instituto del Deporte del Chaco, que creo que va a ser algo muy importante para poder desarrollarse mucho mejor, porque bueno, hoy digamos, en lo que es infraestructura, están capaz un poco limitados, pero así todos están haciendo un gran trabajo. ¿De qué manera se trabaja con estos jóvenes que son promesa o que pueden llegar a participar de los Juegos de Rosario y en el futuro de los Juegos de la Juventud? Digamos, desde el ENAR, ¿qué le brindan a los atletas o a los entrenadores? Bueno, el ENAR lo que le brinda es decir, todo el apoyo tanto económico para la participación de los campus, es decir, ahora estamos en este campo en corrientes, pero hace unas dos semanas atrás estuvimos en un campus en el Senar, donde el ENAR les brinda todo lo que es el pasaje, los alojamientos, estudios médicos, porque los chicos a veces hay que hacerles estudios de pisada, de alimentación, para que todo esto integralmente pueda llegar a los altos logros. Entonces, a través del ENAR se capacita a los entrenadores para que también puedan desarrollar mejor a esos atletas y también para captar nuevos atletas, porque por más que nosotros estamos enfocados en este programa, luego que termine este programa empezaríamos los que serían los próximos Juegos Olímpicos de 2026. Entonces, también es importante poder ir desarrollando otros entrenadores para la nueva captación de chicos. Y también lo importante de tener este tipo de actividades es que también son actividades que nos ayudan a retener a los chicos, porque eso también es un factor importante. Hay atletas en Sudamérica, digamos, justamente Argentina, no está entre los mejores ubicados. ¿Cuál es el trabajo que se realiza a largo plazo en ese sentido? No, hoy por hoy en lo que es esta franja etaria no estamos tan mal ubicados. No, digo, en líneas generales, digamos, cuando uno ve la participación de colombianos, venezolanos, digamos, no aparece en Argentina. Sí, capaz eso sería en la rama mayor, donde capaz no estamos a ese nivel tan alto. Pero el trabajo de base se está haciendo muy bien, como el caso de Milena, como el caso de otros chicos. Y bueno, si continuamos con este trabajo así, vamos a llegar dentro de un par de años a lo que es el nivel de adultos competitivamente. Pero bueno, hoy Milena, a nivel sub-17, sería medalla panamericano, igual que otros chicos. Recientemente, una competidora nuestra en el Panamericano Sud-20, que se está realizando en México, acaba de ser medallista de bronce, y viene del programa anterior de 2018. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es que todos estos chicos, cuando lleguen a mayores, tengan el nivel para ser competitivos como otros países sudamericanos, como recién nombraste. Sacando después los Juegos Evitas y los Juegos de la Juventud, ¿qué otros eventos a nivel nacional? Porque después están los Panamericanos y demás. ¿Qué tenemos para la formación de estos chicos? Y bueno, el Campeonato Nacional es un evento, digamos, a nivel nacional, el más importante que se apunta a nivel interno. Obviamente, el Juego Evita para nosotros es muy importante para la captación de algún chico. Pero bueno, después tenemos todos los eventos, tanto del calendario nacional como el Campeonato Nacional, y también lo que nosotros ahora estamos buscando es tener un calendario también con el tema de los campus del programa JOC. Porque que sea un calendario aparte para que nos permita llevar un monitoreo más minisuoso de estos chicos, para poder verlos más, o como yo ahora estoy haciendo, estuve en Tucumán, ahora estoy acá en el Chaco, recorriendo el país, para que los chicos estén más contenidos y poder hacer que el desarrollo sea mucho más grande que solamente concentrarlos cada tanto en Buenos Aires o en un evento federativo. ¿El contacto que van a tener con las autoridades del deporte en el Chaco es solo protocolar o se van a tratar algún tema específico? No, nosotros lo que es tratar el tema específico del tema de ahora de este proyecto tan ambicioso que tiene Javier, y bueno, con el Instituto de Deporte de este centro de desarrollo, que creo que la provincia lo necesita y más por el nivel que tienen sus atletas. Porque destacando el caso de Milena, también hay otros atletas de mucho nivel que tuvo Javier o del Chaco, que han ganado Juegos Cevita, que han ganado Juegos Nacionales, que hoy es Milena, pero no es solamente el caso de Milena, en su momento Anahuel Jiménez, Osuna, Barrios, y bueno, como tantos otros que estuvieron medallistas nacionales, medallistas de los Juegos Cevita, han ganado los Juegos Cevita, dos oportunidades, entonces creo que necesitan sí o sí, porque es un deporte muy meritorio los resultados que han tenido a través de la provincia, con Javier a la cabeza. ¿Tienen el apoyo necesario desde el interior, por ejemplo, para continuar los nombres que nos señalaba, que fueron figuras en los Evita, para permanecer en la práctica de la actividad deportiva? Y sí, porque digamos que después que ellos pasarían esta etapa, pasarían una etapa que se les llama transición al alto rendimiento, entonces también ahí ya tienen un apoyo también del ENAR, y después también están los apoyos federativos. Lo que pasa es que hoy el programa JOC es una oportunidad muy buena para apoyar a estos atletas de esta franja etaria, para poder llegar a un nivel competitivo de un Juego Olímpico Juvenil como máxima competencia, más allá del apoyo federativo que pueden tener. Entonces es algo importante que conozcan este programa otros profes para reclutar chicos para el próximo juego, porque son actividades que las apoya el ENAR a través de sus becas, de sus campus, de campus a nivel internacional que tuvimos para poder desarrollar a estos chicos. Y justamente los demás profes que tienen sus chicos, ¿cómo se informan, cómo se hacen para integrarse a este programa JOC? Bueno, parte de mi visita a los centros o a las diferentes provincias también informar de qué consta el programa, de cuál es la franja etaria de chicos que entran en el programa para que los nuevos captadores o los nuevos profes también sepan cuáles son las edades que tienen que ir a captar para que estén dentro del programa. Para que sepan, bueno, ahora por ejemplo, en este programa la edad etaria es 2005, 2006, 2007. Ahora para el próximo que inicia el año que viene son los 2009, 2010, 2011. Entonces para que el profe sepa que para estar dentro del programa y tener acceso a los campus, a las capacitaciones y poder tener un próximo competidor olímpico, los chicos que tienen que ir a captar son de esas edades. No quita que entre en otro chico de otra edad, pero en esas edad, aparte de tener los apoyos federativos y Secretaría de Deportes, va a tener también el apoyo de la ENAR. Javier Sáez. Una cuestión que quiero resaltar, que dijo el profesor y sumándome a la pregunta de Luis, es que en realidad él preguntaba por la participación y el nivel sudamericano y continental o a veces mundial. Hay una norma que se cumple en todos los deportes de tiempo y marca, como el levantamiento olímpico es un deporte de tiempo y marca, y es que los medallistas internacionales comienzan la práctica del deporte casi siempre entre los 8 y los 10 años, que es la edad que está diciendo Ariel, donde se comienza a visualizar a los chicos que empiezan en este programa que se va renovando. Por lo tanto, los entrenadores del interior, que se quieran sumar, obviamente las puertas están abiertas. Yo tengo que agradecer el apoyo permanente del Instituto del Deporte, tengo que agradecer el apoyo de la Federación Argentina, ¿no es cierto?, que está atrás de todo esto, porque sin ellos esto no podría avanzar. Y la invitación es siempre, están las puertas abiertas, quiero decir, y estamos trabajando también, si me permiten comentar, con un trabajo con el Ministerio de Educación para comenzar a hacer exhibiciones dentro de los colegios, dentro de esa franja etaria. Tuvimos un problema con esta pandemia, se han suspendido campeonatos y ahora se están abriendo las puertas, se están abriendo las competencias, se están abriendo los calendarios, y lo primero que tenemos es Rosario 2022. Esperamos dejar al Chaco lo más alto del podio. Bueno, dicho esto, no sé si queda algo en el tintero, pero bueno, Javier, las puertas abiertas de Radio Provincia, como siempre, cuando quieras difundir el deporte, el agradecimiento a Decandio por la visita aquí a estudios, y bueno, ojalá que el Chaco reciba el apoyo que se merece. Sí, sí, seguro. Te agradezco nuevamente el espacio, porque para nosotros es muy importante poder difundir el deporte, porque bueno, todavía a veces hay gente que no lo conoce, y bueno, esta es una posibilidad de que se conozca el deporte, que se conozca el trabajo que hacen acá en la provincia del Chaco, muy bueno. Y bueno, como también bien decía Javier, gracias a LENAR y a la Federación Argentina de Pesas, nosotros podemos llevar este programa adelante y que yo pueda recorrer, y que se le pueda dar el apoyo a los chicos para llegar a los altos logros. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes. Bien, la pausa, la última que nos queda aquí en Cariceca del Deporte.